El concepto de intersticio, espacio intermedio, espacio intersticial, yo creo que define en realidad toda mi práctica, incluso como historiador del arte y como ensayista y como novelista. Así que lo que hago está en ese espacio que a veces vira hacia lo narrativo y a veces vira hacia lo ensayístico y el uso que hago en las cuatro novelas tiene que ver con eso y también con el modo en el que trabajo la imagen, que es precisamente a través de generar algo que no está resuelto del todo, que está en ese espacio que, por ejemplo, en la imagen tiene que ver con la relación o la distancia entre lo real y la memoria o entre lo descrito y la memoria, como algo que está en ese espacio que no es un tercer espacio, porque tercer espacio sería hablar de un espacio definido, sino un espacio que nunca está del todo definido. Me interesa sobre todo la idea del intersticio como espacio en movimiento, no como espacio tercero construido en medio de los dos, sino como algo que está constantemente moviéndose. Yo creo que también como narrador me interesan las historias que nunca están quietas del todo, que están inquietas y que generan también al lector esa idea de movimiento. Al final, algo que está compuesto de muchas incertidumbres y de ningún espacio fijo. En ese sentido, creo que el intersticio es un espacio móvil y que mi práctica como escritor tiene que ver con eso, ese espacio nunca definido entre el narrador y el ensayista y en el trabajo con las imágenes también, ese espacio nunca definido entre lo que se muestra, lo que se recuerda, lo que se inserta, lo que se describe. Creo que es en la indefinición donde debemos posicionarnos para evitar lo más peligroso que tenemos en esta vida, que son las certidumbres y las verdades. Y creo que ser consciente de que uno no está del todo situado ya es importante. Básicamente, me interesan unas como historiador del arte y otras como narrador. Como historiador del arte me interesa mucho la potencia historiográfica que tienen las historias protagonizadas por artistas, que pueden ser como la base de una posible historia del arte de ficción, eso que Calvo Serraillet llamó los hijos de Frenhofer. Y que realmente esos artistas de ficción, esos artistas de papel, generan realidad, porque acaban generando imaginarios y acaban siendo potentes, como Frenhofer es potente en el imaginario de los artistas reales. Entonces, esa importancia para la historia del arte de los artistas de novela me parece esencial. Y luego, por otro lado, como escritor, me interesa también la potencia crítica de los textos narrativos sobre arte. El modo en el que lo que escribe Vilamata sobre Castle, lo que escribe Don Delilo sobre Douglas Gordon, para mí es crítica de arte, en el mismo sentido en el que lo es lo que escribe Hal Foster o lo que escribe Rosalind Krauss, con una particularidad, y es que el narrador suele situarse en el espacio del espectador frente al crítico, que se sitúa en el espacio del experto. Y pienso que la experiencia artística se encuentra precisamente en algo no jerárquico, ideológico, a diferencia de la perspectiva del crítico, que siempre es de arriba hacia abajo, de quien sabe a quien no sabe. Algo que caracteriza a todas las ficciones sobre arte es precisamente, de nuevo, la incertidumbre, el situarse ante una cosa que todavía no se sabe y que, por tanto, te modifica, y no partir de un conocimiento cierto para leccionar, que es un poco lo que hace a veces la crítica de arte. Pues me he sentido muy a gusto por venir a hablar de mis libros a la universidad y a este espacio tranquilo y sosegado. Me parece que es un privilegio y venir a una ciudad como Granada, que es una obra de arte constante en cada esquina, pues es algo muy agradable. Y para mí particularmente, porque cada vez que bajo al sur me siento más en casa, mi padre era de Granada, entonces hay algo como también muy íntimo que hace que me sienta muy a gusto cada vez que me acerco a Granada, o sea que no puedo estar más contento. Gracias. 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 Gracias.